¿Cuál es el problema de la casa de la Palla? Me contaba que se buscaba en la casa de la Palla. Mi padre me contaba con él. Después se cubrió en la Palla. Y con el vestido, cuando me parecía frío. Yo cuando era 16 años comienzo a hacer pre-meditale. ¿Sabes qué pre-meditale? Preparado para la Palla. Porque había una rabia que tenía sus componentes. Y después terminé. Cuando yo era andado allá, ya era probado con el metrallatore, cuando se había metido las minas de profundidad. Y después se metían las minas, yo se me parecía un especialista a poner las minas. ¿Adió? Sí. Cuando se preparaba para que las bombas, las pistolas, las bombas grandes, y luego las espoletas. Y si preparaban, metían una de las cadenas, y luego metían una cadena, la cadena, la cadena, la cadena de la Manca. No, la cadena, la cadena de Dinamarca. Sí. Sí, nosotros hemos metido tantos, porque era el pasaje que transportaban la Rusia a otros países, pasaban de ahí, pero pasaban de ahí, pero cuando era comienzo la guerra, se lo han chiuso el canale. La marca del mar en el barco, la que se porta a la Rusia, se va a petro, cuando es rosa. Mamma mia. Un trabajo muy peligroso. Certo, con las minas. Sí, porque la corrente de las minas, las minas grandes, tocaba una a la otra. Poi descebía en el barco y metía las boletas. Porque no se podía manejar todo, te ammazzaba. Certo.